¡Suscríbete al canal! Como para ellos en la App Store, versiones en inglés, cuando lo descarguéis podéis seleccionar el idioma que queráis y bueno, pues ahí lo podéis descargar de una forma entendible. Bien, dicho esto, vamos a dividir el vídeo en tres partes. La primera, vamos a ver el Senkaimon, que es un evento del juego en el cual podemos conseguir un montón de cosas, voy a daros unos consejos para pasarlo. En segundo lugar, vamos a ver un gameplay del piso 50 del Senkaimon, para que veáis un poco cómo es el juego y todo eso. Y en tercer lugar, vamos a ver un ticket con un personaje de seis estrellas asegurado. Así que, dicho esto, comencemos. En primer lugar, el Senkaimon es un evento que abren de vez en cuando y cuando lo abren recomiendo mucho que entréis porque eran cosas muy buenas. Si estáis empezando seguramente no podéis pasarlo hasta el nivel 50, pero recomiendo que hagáis lo que podáis siempre que salga, porque además las fichas del Senkaimon son acumulables. Y cada vez que abren el Senkaimon, pues tendremos nosotros ahorrar nuestras fichas y con el tiempo podemos ir comprando cosas dentro de la tienda o incluso consiguiendo el personaje de seis estrellas de forma gratuita, que lo dan con 200 fichas. Yo veis que tengo 110 ahora, cuando cierren el Senkaimon y le vuelvan a abrir, tendré estas 110. Un personaje de seis estrellas vale 200, ¿vale? Y puede salir uno cualquiera o podemos elegir uno de los que estén disponibles en el Senkaimon. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos que ir pasando los diferentes niveles del Senkaimon acoplándonos a los requisitos que nos pida cada piso, ¿vale? Por ejemplo, estos niveles, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 se pasan prácticamente con cualquier personaje. Aquí debéis tener en cuenta en el 5, por ejemplo, que el personaje se nos va a bloquear cuando estén estas cadenas, esta cruz. Entonces, quiere decir que el personaje que utilicemos para este nivel no vamos a poder utilizarlo en futuros niveles. Entonces, recomiendo utilizar los peores personajes al principio y luego los más fuertes en los niveles finales. Pero siempre acoplándonos también a los requisitos que pide cada piso. Por ejemplo, vamos al piso 50, que es el que os voy a enseñar. Bueno, el piso 50 no, vamos a ir a otro antes, que sea un poco más entendible. Mirad, este piso, por ejemplo, en el que utilizamos a una Soifon. Vamos a entrar y vais a ver lo que pide y por qué hemos utilizado a Soifon. Con este botón podemos, si hemos pasado este piso alguna vez, podemos volver a la configuración del personaje con la que lo pasamos en su momento. Yo voy a volver a mi configuración, que lo pasé en su momento con Soifon. Y aquí la tenéis con la build que lo pasé y todo el rollo. ¿Qué tenemos aquí? Un boss rush. Tres jefes. A Kensei, Lisa y Shinji. De elemento Hearth. Son de afiliación Shinigami y Horu. Pero utilizamos a Soifon, que tiene el elemento Mind, que es el elemento Luz, por así decirlo, ¿vale? Elemento Luz, que hace mucho daño el elemento Hearth. Por aquí tenemos bono de daño por el elemento. Y tenemos bono de daño por el Killer. Soifon tiene Killer Shinigami, entonces tiene Killer a favor de estos, ¿vale? Les puede hacer mucho daño, tanto por el elemento como por Killer. Hay que fijarse siempre en qué tenemos aquí. Y lo que pidan arriba. Aquí no lo entendéis, pero seguramente cuando tengáis la versión en inglés lo vais a entender perfectamente. Aquí no se entiende nada, pero en la versión inglesa lo pone en inglés y se entiende bien lo que pide. Pero si no lo entendéis, os vais aquí simplemente por lo que veis. Shinigami. Pues buscamos un personaje que tengamos de 6 estrellas que tenga Killer Shinigami. ¿Tiene Killer Shinigami Soifon? Lo tiene. Elemento Hearth, elemento oscuridad. ¿Qué le hace daño al elemento Hearth? El elemento Luz. Tenemos a un personaje con el elemento Luz y Killer Shinigami y lo tenemos. Pues ese personaje que tengamos con el elemento Luz y Killer Shinigami es el que debemos utilizar para este piso. No obstante, los pisos del principio, incluso este de nivel 20, lo podemos pasar prácticamente a la fuerza bruta con cualquier personaje chetado. Así que si tenéis personajes chetados, no hace falta que tengáis estos requisitos, pero conforme vayáis avanzando la cuenta, veréis que tenéis personajes que pueden acoplarse a los distintos pisos de este Senkai Mon. Bueno, dicho esto, vamos con el gameplay. De todas formas, cualquier duda que tengáis sobre el Senkai Mon, de cómo pasar este piso u otro, me lo decís y lo vemos sin ningún problema. Voy a enseñaros yo también por mi parte, simplemente para que veáis con qué personaje pasé yo cada piso de los que están bloqueados. Y así pues tenéis una idea de cómo pasarlo vosotros. Este lo bloquean, piso 25 lo pasé con Matsumoto, versión verano. A ver, más pisos bloqueados, más... Este lo pasé con Yoruichi, de elemento Heard. Este lo pasé con Riruka, de elemento Technic. Este lo pasé con el Ichigo de segundo aniversario, de elemento Speed, de elemento azul. Este lo pasé con Ichimaru Gin, de elemento Heard, de elemento oscuridad. Este lo pasé con Mayuri, de elemento Heard. Mayuri del manga. Este lo pasé con otra Soifon, una Soifon de elemento Power, la Soifon de la batalla final en Karakura. Este lo pasé con Kira Attack Team, de elemento Heard. Este lo pasé con Toshiri Tsugaya del manga, de elemento Power. Este lo pasé con Onohana Retsu, de Navidad, de elemento Technic. Este lo pasé con Isagi Attack Team, de elemento Mind. Este lo pasé con Ulkiorra Cipher, de elemento Mind. En la resurrección, el remake de Ulkiorra. Este lo pasé con Yamamoto Ogen Ryusai, del manga. La batalla final contra Yuha Batch, de elemento Speed. Este lo pasé con Ichigo Attack Team, de elemento Power. Este con Komamura, del manga, de elemento Mind. Este con Ichigo Kurosaki, del manga, el Ichigo final, de elemento Heard. Y este último piso, que es el que vais a ver, el gameplay. Lo pasé con Yamamoto Ryusai, de elemento Technic. En este piso 50, yo no tengo ningún personaje que pueda hacer frente al piso 50, ¿vale? A daño de la fuerza bruta, no me lo puedo pasar. Pero, ¿qué es lo que hago? Utilizo a Yamamoto, con Damas Taken, para que lo pase. ¿Y cómo lo pasa? Pues os voy a decir el truco. Tenemos aquí el Borras, ¿vale? Veis que tenemos que enfrentar a Shinigamis. No tenemos ningún personaje que pueda hacer mucho daño a los Shinigamis. No tenemos ningún Killer Shinigami actualmente. Los hemos ido utilizando todos. Tenemos que recurrir a Yamamoto, que solamente tiene a favor el elemento. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que hace Yamamoto? Que quema. Entonces, la quemadura hace mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? Si quemamos al adversario y le quitamos un montón de vida. Independientemente del elemento que tengamos y el Killer. ¿Vale? Entonces, aquí recomiendo que utilicéis un personaje que tenga la pasiva de quemar o envenenar. Y tenga, por lo menos, el elemento a favor. O sea, un personaje de elemento verde, de elemento Technic, que tenga de pasiva quemar o envenenar. Y con eso, os lo pasáis. ¿Vale? Yo, en este caso, utilicé a Yamamoto. Que tiene elemento Technic y que quema. ¿Vale? Vais a ver en el gameplay ahora cómo lo pasamos. Así que, dentro gameplay. Outro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto en este piso me he dejado golpear por todas las ultis para que viese las cinemáticas Porque al esquivarlas me las salto, quería que viese las cinemáticas y bueno, pues por eso me dejé golpear por las ultis Y bueno, porque Yamamoto estaba equipado para recibir daño, ¿no? Entonces pues no se vio muy afectado por el efecto de estas Vamos ya a abrir el ticket Debo deciros también que tengo la cuenta un poquito con telarañas Hay muchos personajes nuevos que no tengo, así que espero que me toque algo interesante Vamos allá Cargando lo adding Y bueno, el ticket debería estar por aquí abajo O no lo he recibido Aquí está, aquí está Vale Tenemos aquí el ticket de 6 estrellas Vamos a abrir estos también para calentar A ver si sale algo Si saliese algo sería el nuevo a más Aquí rara vez salen personajes buenos, eh Pero pueden salir Vamos a abrir estos 4 estrellas Estos no sirven para nada, pero bueno Ahí está Vamos a saltárnoslo Nada, nada Vamos a abrir otro Otra tanta de 10 de estos a ver si tocase por casualidad algo Que no creo Pero bueno El que no lo intenta No lo consigue Nada 3 estrellas Ni siquiera 4 Nada interesante por aquí Vamos a abrir el de 6 estrellas Que ahí toca algo bueno Fijo Espero que no sea dupe Porque no me haría gracia Me gustaría uno nuevo Que no tenga Porque además nos dan orbes Por esto Así que vamos allá Vamos Keilab Dame algo Dame algo Keilab Ahí está 5 estrellas Bueno 6 Ojo Kuchiki Koga Creo que lo tengo ya Creo que lo tengo ya Cago en todo Por un momento Pensé que era Aizen Tío Por esa voz Me cago en Que rabia tío Que rabia Vale Si lo tengo Lo tengo al 200 Ya este Kuchiki Koga No me vale para nada En fin Espero que en futuros Tickets que abramos Tengamos más suerte Y esto ha sido todo Por hoy chicos Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier pregunta Que tengáis sobre el juego Cualquier cosa Me decís Si os la respondo Sin problema Apoyadme con un like Suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos Ninguno de los nuevos vídeos Que vaya subiendo Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Gracias!